Marte es el cuarto planeta del sistema solar más cercano al Sol. Recibe a veces el apodo de planeta rojo, debido a la apariencia rojiza que le confiere el óxido de hierro que domina su superficie. Tiene una atmósfera delgada, formada por dióxido de carbono, y dos satélites, Phobos y Deimos. Forma parte de los llamados planetas telúricos, y es el planeta interior más alejado del Sol. Es, en muchos aspectos, el más parecido a la Tierra. Aunque en apariencia podría parecer un planeta muerto, no lo es. Sus campos de dunas siguen siendo mecidos por el viento marciano. Sus casquetes polares cambian con las estaciones, e incluso parece que hay algunos pequeños flujos estacionales de agua.